¿Cómo quitar las alianzas con el enemigo? Esas alianzas que ya se han hecho, hasta con tatuajes, con una cantidad de cosas. ¿Cómo quitarlas? ¿Cómo romperlas? Recuerde que Dios siempre nos dijo, arrepiéntanse de sus malos caminos. Y arrepentirse es sentir dolor por haber ofendido al Dios Todopoderoso. Y cuando nos arrepentimos, no solamente sentimos esa carga de pedir perdón, sino también sentimos esa disposición de un cambio verdadero. Cuando alguien se arrepiente, significa que va a permitir que el Espíritu Santo cambie totalmente su vida. Deje que Dios lo cambie. Si va a Dios y se arrepiente, Él es justo para perdonar. La Biblia dice que si nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego nos va a restaurar. Y ese arrepentimiento y ese perdón rompe toda alianza y todo pacto con Satanás. Una vez que usted pida perdón, dígale, lávame con la sangre de Jesús. Cúbreme con esa sangre que Jesús derramó. Y esa sangre destruye todo pacto con Satanás.